Música Tras la disputa de la cuarta jornada de cuartos de final, así marchan los play-off en la Deco Oro. Por su parte, en el play-out, Canet y Orense empatan también a dos victorias, por lo que el martes habrá un quinto encuentro. ¡No! 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 Con apenas 7 jugadores utilizados en su rotación, logró el Lleida dejar tocado a un Valencia que volvía a desperdiciar una importante ventaja, y es que hasta por 10 puntos llegaron a dominar los de Nacho Lezcano, heridos tras dejar escapar una gran oportunidad de sentenciar en el Marta Domínguez. Pero en la guerra de bajas, por ambas partes, el talento de Dani Rodríguez y la frescura de Simeón desequilibraban la balanza en la serie más igualada de cuartos. Ante el matchball, el Valencia tenía claro que debía ser más regular si quería volver al Marta Domínguez. Hoy es una final para nosotros, tenemos que tomárnoslo como tal porque no hay más oportunidades, así que, bueno, estamos preparados para jugar este tipo de partidos. Será un partido duro, será un partido igualado, y hay que estar preparados para luchar y sufrir 40 minutos. Y así lo pusieron en práctica los palentinos, porque con un Urko Otegi estelar, 24 puntos y 8 rebotes, le daban la vuelta al partido al descanso donde mandaban por dos. No debemos olvidar que detrás de los jugadores que tenemos aquí está toda la base, los centenares de chavales de la base, y eso es educación, y ahí está el apoyo de la esponsorización de las instituciones. Realmente es importante, pero es que es imprescindible para mantener clubs en la élite con una base que funcione. Lleida no había dicho su última palabra y amenazaba con los triples de Pino y Calegari. Pero la casta de Ote y Fornás, ante sus excompañeros, decidió un partido muy igualado que el Palencia desequilibraba en la pintura. Como durante todo el año ha estado Urko inmenso, nosotros hemos acompañado, yo creo que lo hemos estado todo hoy, ya que obviamente era todo o nada. Y nada, simplemente hemos hecho un pasito más y ahora en el Marta Domínguez esperemos llenarlo como siempre y que nos ayude a pasar ronda. Ahora espera el capitán del Palencia que el Marta Domínguez les dé el empujón definitivo para pasar a semifinales con las cámaras de teledeporte como testigo. La cita será el martes a las 21 horas. Marta Domínguez ya sabe toda la liga que es un campo difícil, la gente aprieta mucho, nosotros sentimos muy cómodos jugando ahí y el martes esperemos que nos apoyen a muerte como hasta ahora, como hasta el día de hoy, todos los años que he estado allí y que sea el sexto jugador que creo que nos va a hacer mucha falta. La sorpresa del viernes saltó en Coduña, donde un gran Leymah sacó de la pista el favorito, Rive de Andorra. Los de Peñarroya sufría de un bajo lado ante el dominio de Hernández Sonseca, 16 puntos, 15 rebotes y Jonathan Cale, 17-9. Ya lo veían negro los andorranos al descanso tras quedarse en 4 puntos anotados en el segundo cuarto. Pero tras remontar para entrar mandando en el último periodo, una zona se les atragantó y el Coduña acabó sacando a su rival de la pista endosándole un espectacular 27-13 que colocaba al subcampeón de Copa y Liga Regular al borde del caos. La cosa no padecía mejorada en el cuarto partido. Leymah volaba de manos de un gran Asier Cengotita Bengoa y el River no podía con la defensa gallega. Hasta por 13 puntos llegó a perder en Andorra al descanso. Pero cuando todo padecía perdido se obró el milagro y la explosión anotadora del equipo del Principat llegaría en un tercer cuarto para el recuerdo, en el que lograron 34 puntos volteando espectacularmente el marcador. Coduña buscó el milagro hasta el final, pero el partido estaba encarrilado. El favorito recuperaba el factor cancha y la puntería, ya que el 52% de acierto y la resurrección de sus principales referentes dan a los de Peñarroya la opción de seguir soñando con el milagro. Lodehuesca tiró de casta y logró forzar el cuarto partido derrotando al gran favorito en el tercer partido del play-off de cuartos. Pese a ser claramente de dominados en la pintura, los de King Costa dominaron a rachas a un Lufentum que intentaba romper el partido a base de tirones, aprovechando primero la inspiración de Alex Yorca con cuatro triples y después la solvencia de Taylor Copenrach con 17 puntos. Pero en un final muy ajustado, y pese a la expulsión de Yamar Samuels, el love pudo regalarle una alegría a su afición pese a no estar del todo acertado desde el 6-75, donde tan solo anotaron dos triples. La cosa cambiaría en la tarde del domingo. Huesca vio Masaro desde el perímetro, al igual que su rival, especialmente un albersaba sensacional que con seis triples de ocho intentos destrozó a la defensa del love Huesca. El love lo intentó todo, pero ya perdía por nueve puntos al descanso, y pese al partidazo de Lluís Costa y Jorge Romero, no tuvo opciones de victoria ante un rival en el que también destacó Roma Vás con cuatro triples. El menos 10 de valoración de Sandy y Cebular pesó demasiado para un equipo que cierra una temporada brillante en la década. Le devolvió la moneda el breogán de Lugo a un Cáceres que parecía haber gastado toda su munición en Lugo. Los extremeños firmaron un partido desastroso cara al aro, con tres de 20 en triples y un 47% de acierto desde el tiro libre, lo que allanó el camino a un breogán espectacular para recuperar el factor cancha. Oguirri se volvió a dar un festín ofensivo 24 puntos, mientras que Winchester rozaba el partido perfecto. El 52-74 final parecía invertir la tendencia psicológica de un playoff de cambios constantes. Y parecía estar sentenciada la eliminatoria cuando el breogán volaba en el primer cuarto del siguiente partido. Pero Cáceres no bajó la guardia, aguantó el dominio físico de su rival bajo el aro e invirtió la tendencia volteando espectacularmente el partido en los últimos minutos. 28 puntos anotaron los locales en el último cuarto, abrumando a su rival en rebotes 42-32 y forzando el quinto partido pese a fallar 10 tiros libres. Pese a encajar 28 puntos en el primer cuarto, el odense no perdió la calma ante su afición, y la dirección de un Anton Chips estelar sirvió a los de Rafa Sanz para dar la vuelta al partido y agarrar el pastor cancha dominando la serie ante el Canet por 2-1. De nada sirvieron los seis triples de Alberto Ruiz de Galarreta. Odense dominó con autoridad dejando muy tocado un Canet que en pocas semanas pasaba de rozar el playoff de ascenso hasta de un paso de la decoplata. No quería que se acabara ahí su participación en la deco Odo el equipo de Jesús Sala y firmó 20 minutos antológicos para salvar el match ball en el pazo Paco Paz. Sus ataques funcionaban con fluidez y David Mesa percutía en la defensa de Odense para la volada al descanso, 22-36. Pero despertó, y de qué manera, el Kopp. Chips anotaba de 3 en 3 y Barbur metía en el partido a los gallegos anotando 11 tidos libres para llegar al minuto final con ventaja mínima para los locales. No tuvieron los de Rafa Sanz pero un tido libre fallado y este increíble triple de Alberto Ruiz de Galarreta portó el quinto partido prolongando el sueño de un Canet que estuvo a 10 segundos de descender. Tras los resultados de los cuatro primeros encuentros, tres de las cuatro series vivirán un quinto y decisivo encuentro en la noche del próximo martes. Lucenton Alicante espera ya al ganador de la serie entre Palencia Baloncesto y Forza Lleida, que se decidirá a partir de las 9 de la noche en Teledeporte, mientras que el vencedor del River Andorra, Leymah Natura Coruña, se enfrentará al superviviente de la serie entre Berogán Lugo y Cáceres. En el play-out, el ganador del quinto encuentro entre Canet y Orense Baloncesto logrará la permanencia en la DECO Oro. El pasado viernes en directo a través de CTV se pudo seguir la jornada de ascenso a DECO Oro, el play-out y la final de la DECO Plata entre Clínica Rincón y Palma Air Europa, gracias a Minuto y Resultado, un programa que contó con entrevistas y conexiones, con imágenes en directo de todos los partidos de la jornada. En el programa, Gonzalo García de Vitoria explicó algunas de las claves del sorprendente descenso directo del decano de la Liga, Melilla Baloncesto. Mientras que uno de los jugadores históricos de la competición, el gran base Juanjo Bernabé, explicaba su opinión sobre la Liga unos meses después de su retirada. No tuvo un año relativamente malo en números el año pasado, pero el mercado es el que manda y ya está. Entonces tienes que pegar, llega un momento que tienes que tomar la decisión, pero realmente te retira el baloncesto. A mí, en mi caso, no me retiré yo. Y sí me hubiera gustado, porque lo peor de todo es cuando te retiras pensando que puedes jugar. Eso es lo peor. Pero por lo demás, agradecido al nuevo baloncesto general. Si Palma es capaz de ganar dos partidos seguidos en casa, será equipo a Deco Odo. Por otra parte es muy complicado que los cachorros de Unicagia se dejen sorprender dos veces seguidas, por lo que la espectacular final de la Deco Plata huele a quinto partido. Y eso que Palma parecía ponerse en la final década cuando apabullaba a su rival en el primer partido de la serie y a domicilio. El dominio de Joseph y Blair en la pintura atrajo a la defensa generando espacios para que Mate Malas rompiera el partido con tres triples. No se pusieron nerviosos los baleares ante la presión de los guindos y supieron amarrar con solvencia un partido muy importante que les daba el primer punto de la eliminatoria y la posibilidad de sentenciar en casa. En el segundo encuentro, la igualdad fue máxima hasta que Pepe Pozas ejerció de killer. El base rompió el choque con cinco puntos seguidos, triple incluido, liderando el parcial final de 12-3. Con 49-48 y tres minutos por jugarse, emergió el veterano de Axarquía para sentencia del partido. Ojo a los 19 rebotes ofensivos de Clínica Rincón. Demasiados. Yo creo que ahora, pues bueno, vamos a casa a ver si ellos no apretan tanto, ¿no? Porque van a seguir apretando, sino que no les dejan apretar tanto. Yo creo que eso es una cosa que nos puede ir bien. Pero bueno, yo creo que en casa apretando con el público que va a llenar seguro el pabellón intentaremos sacar porque va a empezar el primer partido, el miércoles. Palma Haidu Dopa deberá corregir esta circunstancia si no quiere pasar problemas en las islas. Además, la veteranía de Robert Joseph y Jason Blair les pasó factura en la recta final de un partido jugado a ritmo trepidante. Y esa debe ser una de las armas del Clínicas para intentar que, como mínimo, el playoff regrese a Málaga para jugar su partido decisivo. En el vestuario hemos hablado de lo que hay que hacer y hemos hecho. Hemos hecho en la pista y estamos contentos.